hola hola chicas bienvenidas al canal hoy chicas les traigo este tutorial o más bien este diseño en estas uñas que es prácticamente una transformación pasamos de este set que lo vieron en el vídeo pasado chicas de los esmaltes de madame glam y como pueden ver ya este se tiene aproximadamente tres semanas y ustedes pueden observar que el gel chicas está perfectamente está intacto así que chicas pasamos de este set que ya está bastante viejito a este nuevo set también estuve utilizando productos de madame glam pero los productos se los voy a dejar hasta el final del vídeo así que si les interesa quédense y sigan viendo ok chicas aquí para comenzar lo que voy a hacer es darle un pequeño una pequeña desinfectada a las manos estoy utilizando un sanitizador en spray y darle una pequeña pues digamos limpieza a las manos las manos chicas previamente están limpias pero pues nunca está de más algo que tenemos que hacer y es súper básico ahora chicas en este punto voy a retirar el esmalte en gel y lo que estoy haciendo con esta lima de grano 100 100 es simplemente quitar el top coat porque voy a estar utilizando acetona eso es un método que a mí me gusta mucho chicas porque así no se maltratan las uñas y además es súper súper rápido es importante que cuando vamos a retirar esmalte en gel o cualquier producto uñas acrílicas también es importante que quitemos el top coat porque si no lo quitamos la acetona no penetra hacia el producto y obviamente no lo va a quitar no entonces chicas es súper importante quitar esa capa de top coat porque además ustedes pudieron ver el top coat de madame glam es súper bueno y la mayoría de tops coat chicas eso hacen es una barrera que obviamente protege el color de los productos que ponemos debajo del top coat y obviamente los protege entonces por eso es importante devastarlo y quitarlo y después como pueden ver en la imagen estoy cubriendo las uñas o los dedos con una algodoncito bañado en acetona 100% pura chicas y dejándolo son como 10 minutos más o menos con ese proceso y después una vez que ya pasaron 10 minutos como pueden ver simplemente con un empujador de cutícula lo estoy retirando es algo súper fácil y algo súper rápido y no maltrata en lo absoluto chicas las uñas con un empujador de cutícula lo que se ha quedado en es un empujador de cutícula lo que se ha quedado en y una vez chicas que ya retire todo en este punto y retire todo el producto estoy volviendo a sanitizar las manos y estoy también retirando el exceso porque necesitamos que las manos estén o las uñas estén secas para hacer la manicura así que voy a estar empujando un poco la cutícula hacia atrás y en este punto chicas estoy utilizando los bits o las fresas como ustedes más los conozcan de la marca Red Iguana todos mis bits chicas que yo utilizo para manicura rusa son de esa marca la verdad me gustan muchísimo, tienen una calidad muy muy buena y son accesibles así que les voy a dejar en la partecita de abajo todos los links a la tienda de Red Iguana y en este punto lo que estoy haciendo es quitando piel muerta o perigio prácticamente de las uñas para que el producto obviamente no se desprenda después chicas con este otro bit que es un poquito más larguito lo que estoy haciendo es quitar cualquier digamos pielecita muerta que esté entre la uña y la piel y también quitando un poquito de piel reseca que tiene alrededor de sus uñas porque la verdad pues si a veces no hidratamos correctamente nuestra piel entonces alrededor de las uñas se hacen como una especie como de pielecita dura entonces este bit me gusta para hacer eso y primero chicas lo hago en un lado con la dirección de un lado en la máquina y después por eso es que lo hago así como primero del lado izquierdo y después le cambio el lado a la máquina y luego empiezo a retirarla para el siguiente lado que es el derecho ahí en ese punto lo cambié y como pueden ver estoy retirando un poquito hacia atrás la cutícula ella no tiene mucha cutícula pero de todos modos le gusta que sus uñas se vean como que súper uniformes y que todas estén como no sé a ella le gusta mucho la manícura rosa entonces simplemente quito los excesos de piel muerta con este bit ahora chicas voy a pasar a tomar este otro bit en este punto este es de esta forma de ruedita y con este chicas retiro toda toda la cutícula y suavizo un poco más la piel porque el otro bit no es como tan no sé cómo les explico no es tan preciso no este bit que tiene esta bolita la bolita es bastante grande ustedes lo pueden ver en la línea de red iguana ella tiene diferentes tamaños y esta es la más grande entonces esta te funciona bastante bien para suavizar toda esa parte de alrededor de la uña ahora en este punto lo que voy a hacer es darle un poquito más de forma a sus uñas en esta ocasión no las quería como estilo coffin como usualmente las usa entonces simplemente quería una forma redonda y lo que hice también fue emparejar la cama de la uña y también abrir un poquito los poros de adherencia para que el producto se quede súper bien aplicado y no tenga absolutamente nada de levantamiento recuerden chicas que es simplemente abrir los poros de adherencia estoy utilizando una lima de grano 220 que es muy suave para la uña natural y es simplemente chicas algo súper ligero no hay que aplicar fuerza y no hay que adelgazar la uña como pueden ver casi no sale polvo porque es algo súper súper ligerito ahora lo que estoy haciendo en este punto es retirar muy muy bien con este cepillito el polvo observen que lo hago de arriba hacia abajo para que no quede ningún residuo debajo de la cutícula y en este punto así es como se está viendo las manos están totalmente limpias ahora chicas lo que voy estoy aplicando es un primer para gel esto es súper importante si queremos que pues el gel quede bastante bien adherido y bien aplicado lo voy a poner en toda en toda la uña para que el producto quede bastante bien me gusta utilizar chicas últimamente estoy súper enamorada de los productos de Madame Glam la base, el top coat, los esmantes son lo mejor que he probado en este comienzo de año y la verdad chicas he venido trabajando muchísimo con los productos de Madame Glam estoy utilizando el gel base y lo voy a curar en lámpara por 45 segundos recuerden chicas que ya que estoy utilizando los productos de Madame Glam tengo un código de descuento de 30% para ustedes si quieren comprar algún producto simplemente vayan a la página y utilicen el código del 30% el código es Lucy30 así se van a poder llevar pues un gran descuento y créanme chicas que no se van a arrepentir yo vengo utilizando estos productos bastante y ustedes pueden ver el producto sale bastante bueno ahora chicas en este punto se me perdió el clip cuando apliqué el esmalte rosa créanme que no me percaté pero la cámara no estaba grabando entonces pues desafortunadamente no tengo cuando apliqué el tono rosa pero al final del video les muestro que es de otra marca no es de Madame Glam pero les muestro que esmalte es y ahora chicas lo que estoy haciendo aquí es simplemente utilizar otro esmalte en gel obviamente que este tiene glitter y con un pincelito simplemente lo que estoy haciendo es irlo pues acomodando de una forma como difuminado eso fue lo que ella me pidió y así me lo pidió tal cual entonces pues bueno hay que hacer lo que nos piden así que bueno la verdad me gustó mucho siento que los colores se ven bastante bonitos y una vez que lo apliqué en todas las uñas también lo curé en lámpara por 45 segundos ahora chicas en este punto ya está curado este gel que tiene bastante glitter voy a estar utilizando como top coat el top coat de Madame Glam y también lo voy a curar en lámpara por 45 segundos ¡Suscríbete al canal! En este punto chicas ya terminé de curar el gel por 45 segundos y el top cup de Madame Glam no deja capa de inhibición Entonces no es necesario que limpiemos con alcohol las uñas así que simplemente estoy poniendo este aceitito para cutícula Que la verdad no me gusta el aplicador porque sale demasiado producto pero es que tiene un olor chicas súper súper rico Y bueno ahora sí en este punto les voy a mostrar los productos que utilicé estoy utilizando la base y también el top cup de Madame Glam que ellos me enviaron La verdad estoy súper encantada créanme siempre siempre ahorita son es mi opción siempre están en mi mesa porque siempre los estoy utilizando Y en gel en color utilicé estos de la marca JR utilicé el tono 043 o sea 43 es un rosita y la verdad me gustó bastante bien También estuve utilizando este tono que se llama JR en el número 57 eso es lo que dice la botella Así que bueno chicas la verdad bueno no es el 57 porque veo que en la tapadera tiene otra numeración es el 018 chicas Entonces ese es el número prácticamente de ese gel también estuve utilizando este primer de Mia Secret que es extra bomb para gel Y bueno chicas este es el resultado final espero realmente que les haya gustado muchísimo este video Si les gustó chicas las invito a que se suscriban al canal es totalmente gratis déjenme sus comentarios Déjenme sus comentarios si ustedes ya han probado algunos de estos productos si les gustó este diseño Así que las invito a que se suscriban me sigan en redes sociales y que recuerden siempre que nos vemos en el próximo video Bye